De regreso en las carreteras mexicanas nos encontramos en Cananea, Sonora y tenemos el día de hoy ¡Wow! ¡La policía! ¡Wow! ¡La policía! ¿Vieron eso? Me dio miedo, de verdad me asusté, ¡Wow! ¡Qué susto! Me iba a chocar la poli, me iba a disparar ¿Por qué hicieron eso? ¡Wow! Eso jamás había pasado, no sé qué está pasando, qué hay por aquí Desapareció justo cuando pasó por aquí Impresionante, a ver si no puede pasar, perdón, a ver si no pasa de nuevo Y bueno, de regreso Tenemos hoy un W900 Kenworth El camión tradicional es una leyenda del camino, vaya Un camión muy muy famoso, de los más conocidos en cuanto a camiones americanos Una leyenda que por cierto, sigue siendo producido Sigue conservando la línea de antes Algunos cambios, porque antes teníamos el W900A, el W900B también Pero esta es la versión más, como se dice, más legendaria, vaya, más conocida Y pues mucho video de T-800, T-660, pero por qué no W900 Lo hemos traído muy pocas veces y pues hay que usarlo Es un camión que ya viene dentro del propio juego y no quiere decir que por eso no lo vayamos a usar Entonces, le pusimos una pintura muy padre De verdad, es la pintura que más le suelo poner a este camión Es un diseño que en la vida real existe Una combinación que le queda perfectamente al camión Y pues se ve súper bien, ¿no? Unos rines bastante cromados El típico diseño americano de... Otro camión, vean, otro camión Como que hay un error por aquí de tráfico Se vienen por aquí Y no deberían estar haciendo esto Cuando se meten a la empresa Desaparece, ¿no? Pero en fin, la carga es esta, amigos Una articulación doble de jaula Tenemos, ¿qué es esto? Parecen granos de arroz o de maíz No lo sé, hay que tomar la carga Prendemos el camión y vamos por el remolque, amigos Es otro remolque de nuestro compañero Cerritos Este gran creador de mods para el American y para el Hauling también 18 18 Wheels of Steel Hauling Hace mapas y remolques y muchas, muchas cosas La verdad, se luce con... Con sus creaciones, ¿no? Hemos disfrutado sin duda mucho de... Pues ahora sí que de sus trailers, ¿no? Bien, vamos a reberca Solo tiene dos rebercas este camión ¿O cuántas tiene? A ver, vamos a ver Tiene nada más... Nada más tiene una reberca Y hay otros que tienen cuatro Pero en fin, no importa, amigos Tenemos 81 toneladas de semilla de maíz Corn seed 81 tons 81 toneladas de semilla de maíz, amigos Empezamos el viaje Y no me voy a fijar tanto en la cámara exterior Ahora el reto es hacer todo desde la cámara interior Lo podemos apreciar bastante bien desde los espejos Entonces, no creo que haya mucho problema, ¿no? Igual aquí... A ver si pasamos, a ver si pasamos... No Uy, le pegamos aquí No, le pegamos aquí al... Por andar checándome atrás Y ya le pegamos atrás No me lo puedo creer Mal comienzo Un mal comienzo, amigos Vean cómo se tuerce todo ahí atrás, ¿eh? Un mal comienzo Una disculpa Me distraje Y de verdad Una completa Tontería Lo que me acaba de pasar, ¿eh? Por andar viendo atrás Chocamos con algo que estaba Enfrente nuestra, ¿eh? La verdad Algo muy, muy tonto No te puede pasar eso O sea Como caminero No puedes permitir Que te pase algo así Es algo muy, muy sencillo Como que para... Como para que te accidentes Con algo así de... De... Sin sentido Pues vaya Se ocupa hacer como yo La verdad Y vámonos Salimos Uy, aguas, aguas, aguas Por ahí con la barrera Y las 81 toneladas Si se sienten Y si las voy sintiendo Muchísimo peso Me meteré al taller Para repararse 2% No lo creo Son 415 kilómetros Con 81 toneladas Se ve que el video Va para largo A menos de que le metamos Igual no me parece Que sea tantísimo A distancia Pero vean Vamos muy lentos Y no puedo meter Más marchas Y eso que vamos En primera baja Apenas vamos En primera baja Y ya vamos Ocupando Mucha más potencia Es un motor El más grande Se lo puse Porque yo sabía Que la carga Iba a estar muy pesada Y hoy no tenemos Webcam amigos Lo siento Pero no tendremos Webcam Para el volante Ni para mi 2.0 Uy, semáforo Ya me tocó el semáforo Ni modo Y por qué no tendremos Cámara Pues porque no No la pude activar Vaya El USB No reconoció No fue reconocido El USB Vaya por la PC La pude desconectar Y volverla a conectar Lo hice Pero aún así No la reconocía Lo que tenía que hacer Era cerrar el programa Para grabar El cual es Action No lo hice Y me vine a grabar ¿Por qué? Pues porque ahorita Traigo un poquito de 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 prisa Traigo el tiempo muy corto Para grabar videos Y Y ando con un poquito de prisa Pero no importa Mientras estemos dentro del video Amigos Hay que relajarnos Olvídense de sus problemas Y disfruten del video Aquí tenemos Oxxo Con Pemex Y varias empresas mexicanas Se están metiendo aquí A Miren Farmacias del ahorro Te queremos bien Y Es Está muy padre Aquí estén metiendo Wow Este puesto ¿De qué es? ¿Qué onda? Uy Aquí lo siento Pero me voy a aventar Aunque Uy Ahí viene una camioneta Uy Órale 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 Y si le pegamos Si nos pegó Si nos pegó Pero por mi culpa 0% En el remolque Todavía Excelente Ahora sí que No me podía frenar Bueno Sí podía Pero ya me conocen Uy Vamos a enjalar Un carro ahí No 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 Casi me llevo al carro Ahí tenemos un Oxxo Con muchos Muchos camiones Estarán comprando Ahí el desayuno O qué onda Porque apenas son las 9.20 de la mañana Es muy temprano Y bien Tenemos una cuesta Muy Muy Intensa Para 81 toneladas De puro maíz Y pues como que Si es mucho peso Bueno Independientemente Del material Que sea 81 toneladas Es 81 toneladas De pluma O de acero Es lo mismo Pero en fin amigos Una larga subida Esperemos que no Nos la haga de emoción La colina Vamos Avanzando Miren que padre Se ve el mapa Se pone como verde Muy verdosco Y precaución Precaución Aquí me voy a abrir de más Porque viene el retrovisor derecho El remolque Como que apenas alcanza A quedarse dentro del carril Vean eso Vean lo de atrás Vean la parte de atrás O sea Es que está muy mortal Está muy Uy Aquí a ver Cómo pasamos Cómo pasamos No, 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 no Le pegué a la pared Le pegamos a la piedra Y Le pegamos a una piedra Aquí en la pared Ahorita aquí me voy a abrir A propósito Ahorita que no viene nadie Aprovechamos Que no viene nadie Y continuamos Uy, aquí se murió alguien Verdad Ahí tenemos una pequeña cruz Hay una Una mini capilla Simbolizando La muerte de una persona En este lugar Así que hay que tener Mucho cuidado Uy, casi le pegamos Es que vean el espejo Vean el retrovisor La distancia Con la que El último remolque Le pasa a los vehículos Es Milimétrica Es una nada Eh La verdad Andar con un full Por estas Curvas Es muy peligroso No sé si lo permitan Hay muchas partes Con Un montón de curvas Aquí en México Y En todo México Hay full Es vaya Es muy común Encontrar doble remolcote Aquí en México Si es vaya Que súper común Y pues Se requiere Muchísima habilidad Y Andar muy periqueado Para poder pasar Todas esas curvas Ahorita no me traje Mi súper batido Ahorita Si que no lo traemos Son apenas Las 10 de la mañana Y no creo que El viaje dure tanto Bueno Acabamos al mediodía A las 4 de la tarde 4 con 14 Minutos Aproximadamente Y pues No me parece Tanto tiempo Vaya No me parecen 10 horas continuas Son solamente 6 horas Entonces Pues vamos bien Vaya No creo ocupar El perico ahorita Ni Ni el súper batido Proteínico Vaya Y continuamos Es que Chequen el GPS En la de curvas Que tenemos que cruzar No 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 Uy Si le pegamos Si le pegamos Ahora si que le pegué Y no lo puedo negar Aún así Me impresiona Sigue con 0% El remolque Sigue con 0% Wow Y no crean Que tenemos Un mod de 0 daños Ni nada Porque al tener Un mod de esos El camión Tampoco se hubiera dañado Ya tenemos El camión Dañado Por unas cuantas Tonterías Uy no quiero Destrozar la capilla Ahorita Si nos damos Otro golpe Con algo Ahí si Muy probablemente Ya se nos daña El remolque No Bien la de curvas Es que no había Pasado por aquí Yo nunca había Pasado por aquí Hay que ponerle Baja Baja Y ya me voy a quedar No Ya me voy a quedar Ya nos quedamos No Ya nos quedamos Amigos Ya me acabo De quedar aquí Y no me lo puedo creer A ver Le ponemos el retarde El freno de mano Y empezamos a jugar Con los pedales No es que si Está muy mortal Está muy muy mortífero Subir Wow Es muy muy Complicado subir Es que Es prácticamente imposible Y bien Todas las curvas Que nos faltan Por cruzar Un montón De curvas Impresionante Bien todo lo que Tenemos que subir Es que No había pasado Por aquí Sin duda Es de las partes Más Más impresionantes Aquí hay un accidente Amigos Un accidente Por aquí Y que es lo que Vamos a hacer Pues Lo que vamos a hacer Disculpenme Pero Voy a tener que Hacer uso De esta Mágica herramienta La cámara Cero amigos Una disculpa Pero es que Si no usamos Esto No íbamos a poder Salir Vean todo lo que Teníamos que subir Parados Completamente Con 81 toneladas En tu espalda Como que La verdad En la vida real Puede que se pueda Lograr Pero aquí en el juego De verdad No No se asimila Nada a la vida real Y en la vida real Nunca he manejado Un camión Ni mucho menos Con carga Y Pero la verdad Yo creo que Es muy muy diferente No creo que Se parezca mucho El método Para salir de un lugar Como ese Y pueden La verdad Criticarme ahí En los comentarios Los que tengan Experiencia en esto Pueden comentar Como le pude haber hecho A lo mejor Si me atonté Un poquito Con los cambios No reaccioné bien Pero igual Era una colina De verdad De las más empinadas Y puede ser Que nos esté pasando Ahorita otra vez En breves Entonces Conservamos velocidad Y nos mantenemos En una marcha Revolucionada Para no perder Ese impulso Que nos va a llevar Al final De esta carretera Uy Vean Es que Tratamos de mantener El carril Pero casi Nos volteamos Bien 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 Sube 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 Y Esperemos que no venga carro No venga carro No venga carro Es que vean las curvas Aquí sale perfecto Para una miniatura Me van a disculpar Pero Es que Aquí una foto Se ve muy Muy interesante Vean Es que vean esto Amigos Simplemente vean esto Si se ve muy Muy padre Le quitamos Enfoque Un poquito Saturación Más Perfecto Aquí tenemos Muy posiblemente Ya la miniatura Vean que intensa Se ve Vámonos Giramos el volante Uy Uy Ahí viene carro Ahí viene carro Ahí viene carro Wow No No te salgas Por andar viendo La cámara externa Por la parte trasera Casi me salgo del camino Pero no importa Hay que bajarle A primera Perdón Primera baja Y bien Es que A pesar de que yo vaya Hasta la derecha El remolque de atrás Sigue estando Completamente A la izquierda Completamente Un reto Manejar esto De verdad Y aquí nos vamos a quedar Otra vez Espero que no No te quedes No te quedes Le bajamos a Baja Baja Y así subimos No importa que al principio Se nos ahogue Así subimos Así me recomendaron Que le hiciera Vamos 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 Por favor Don't let me down Please Don't let me down Miren como se mueve Bien como Como tiembla la parte delantera Como se levanta Acá No 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 Ya se quedó Amigos Ya se quedó Ya se quedó La nave Uy Este no es mi día Amigos Hoy no es mi día Y esta ruta No no está apta Para un doble remolque Es que Es lo más complicado La verdad Que se pueden imaginar Ni siquiera la rumorosa Está así de complicada Ni siquiera la misma rumorosa Amigos El espinazo del diablo Tiene que estar mucho Más peligroso de esto Porque Como no esté más peligroso Que esto Voy a decir Wow ¿Por qué no me había enterado De esta parte Con curvas en el mapa? 330 kilómetros De puro sufrimiento Nos esperan amigos A ver que tal Se nos pone la carretera A ver cuánta distancia Más de pura curva Miren aquí tenemos Ya otro muertito Es que Wow No Definitivamente golpeamos Definitivamente 0% No me lo puedo creer No lo puedo creer Es que Aún así En la vida real Hubiera sido choque Aunque te hubieras hecho Lo más que pudieras Para la derecha No lo hubieras No lo ibas a poder evitar ¿Por qué? Porque la curva Era tan cerrada Que aunque te salieras Lo más que pudieras El remolque de atrás Iba a seguir estando En el carril contrario Entonces Lógicamente Iba a resultar En accidente Vaya Lo que tendría que Pasar aquí Con un full En una parte Con curvas Tan Miren aquí estamos Ya en el accidente En una parte Con curvas Tan complicadas Y a ver si puedo Tomar una foto Por aquí Muy rápidamente Vean que padre Se ve Que interesante Se ve Una foto aquí Al accidente Así Así Y vámonos Adiós compañeros Y aquí nos vamos A quedar otra vez Yo creo que sí Aquí nos quedamos Otra vez amigos Y no te quedes Vamos Vamos Vean como se mece Vean como tiembla La máquina Vean Se levantó Se levantó Se levantó Wow Ahí viene una patrulla Viene la patrulla No es que Vean Está completamente Levantado De la derecha Miren esto Wow No 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 Para que le sigo Le voy a pegar Ahí al Al camión De atrás Me impresiona Ver como se levanta Uy ese camión Se llevó los postes Los fantasmas Y ya me están pitando Ya sé Ya sé Vámonos De verdad amigos Disculpas Pero si quieren Pruébenlo ustedes mismos Descarguen el mapa Ya lo pueden bajar Ya pueden probar Esta parte del mapa Gratuitamente Y Inténtenlo Con el full de cerritos Aquí otro accidente No Wow Estuvimos a nada A nada de pegarle Y se termina Se termina La fase de curvas De la muerte Amigos La fase de curvas Más complicadas Wow Hace tiempo Que no encontraba Una parte con curvas Tan Tan Accidentado Como esto Y el freno motor Para colmo No reacciona No Ahí está Un poco Un poco De retardador Retarder Agregamos Todo Vamos Muy Muy Rápido ¿Qué se hace En estos casos Amigos? ¿Qué se hace En estos casos Cuando llevas Freno motor Pero aún así No te da Para frenar El camión Y tienes que frenar Ya cuando estás Enfrente Del semáforo ¿No? ¿Qué se hace? Por favor Respondan Los que tengan Conocimiento Al respecto 300 kilómetros De resto De pura tranquilidad Amigos Pasó lo complicado No me iba a imaginar Que íbamos a tener Que pasar por esto Olvidé Olvidé Mostrarles El mapa La verdad Y yo no chequé El mapa Sinceramente Con esto De que llevo Prisa Para grabar No chequé El mapa Y No ¿Pero qué pasa? Uy ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya sé Ya sé Qué es lo que pasa Y no me lo puedo creer Hay una pared Invisible aquí Me comentó Gozos Que había una pared Invisible Y yo pensé Que lo había arreglado Pero No me lo puedo creer Ya tenemos 20 de daño 20 ¿Verdad? 20 de daño Y 2 en la carga Ya ven Si se daña en la carga Uy ¿Qué vamos a hacer? A ver Me voy a acomodar Muy Como se dice Lentamente aquí Para comprobar Si es que hay una pared Invisible Vamos a acelerar Los carros Como quiera Pasan Pero miren No Aquí hay un hoyo Hay un hoyo ahí Wow Pues ni modo Saben que vamos a intentar Vamos a colocarnos Aquí adelante Un poco más para acá Para no arriesgarme A otros posibles errores Y perfecto Aquí ya podemos continuar Uy no Hoy no es mi día Amigos La verdad Accidentes Hoyos invisibles Curvas Completamente Imposibles E impresionantemente Cerradas Con un full Wow ¿Qué más podría salir Peor? Explotar una gasolinera Explotar el camión Que nos volteemos Y tumbar todo el maíz Wow Disfrutemos del resto Del viaje amigos Hay que relajarnos Un rato Y ya Y nos vamos por la izquierda Bien Copel Aquí tenemos Copel Mejora tu vida Disque Y aquí tenemos Oxxo Electra ¿Cuál es el eslogan De Electra? No lo recuerdo El de Oxxo ¿Cuál es? No me acuerdo Tampoco ¿Ve? Llegando a Santana Y a ver si por aquí Pasamos al taller No se crean No No vamos a ocupar taller ¿Por qué? Porque nos falta Una ruta ya corta Vaya No es mucho Entonces Me parece que Pierdo más tiempo Metiéndome aquí Al taller Y No puedo darme el lujo Ya de perder tiempo La verdad Uy ¿No prende o qué? Si, si prende Estaba prendido Aquí tenemos Bancomer El banco El mejor banco Y vean esa puerta Allá arriba Parece una casa ¿No? Una casa La verdad parece Wow Incluso Incluso tiene ahí En el dibujo Del banco Tiene El letrero De Cuando buscas Una imagen En google Uy 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 De las imágenes En caso de que quieras Una imagen De esas Te la venden O sea No la puedes descargar Te la venden La publican En google Y te aparece Con una marca de agua En toda la imagen Pero la tienes que comprar Para poderla ocupar Y la agarraron Así nada más Y con todo Y marca de agua Se la pusieron ahí Al modelo Bodega Orrera La campeona De los precios Bajos Buen viaje Sonora Bien Todo bien Uy La patrulla Ya vienen por mi Yo creo que ya Me van a A detener Y saben que Vamos a detenerle Ahí en Caborca Quiero terminarlo Ahí en Caborca El viaje Porque voy a hacer Una parada Para reparar El camión Ahí me comentaron Ya por Watts Que Que no puedo Continuar así Tenemos que Para repararlo Porque esto Si la verdad Es un daño grave Y si seguimos Más en el viaje Con el motor dañado Y pues La verdad Si se puede dañar Mucho más El camión Y no No queremos Eso Entonces Ahorita Justo cuando Estábamos saliendo De Santana Me mandaron El Watts Y ni modo De retornarme Ahí en la pequeña Carretera Entonces En Caborca Me voy a detener Ahí a reparar El camión Y ahí le terminamos ¿Va? Bien Bien Es que vamos En carretera Abierta Y seguimos En la En la primera Marcha En primera Alta Apenas la primera Marcha Y ya vamos A 79 Ahí tenemos Ahí tenemos El letrero Que dice Visit Service Visitar El servicio Bien Fallo de motor Visitar Taller Lo antes posible El camión No puede Continuar Así Y el remolque Se lo va a llevar Otro camionero Mientras Este W900 Se queda En reparación ¿Va? Muchos accidentes Amigos No podemos Continuar La carrera Pero Lo arreglaremos Y seguiremos Después Para más viajes Me lo voy a traer Otro día El W900 Lo vamos a seguir Ocupando Es nuevo En la empresa Y hay que Ocuparlo más Entonces Probablemente Muy pronto Lo estaremos Viendo ¿Va? Un Oxxo Por aquí También Una cachimba Es un pequeño Poblado Miren Hay muchas Casas Bueno Ni muchas Verdad Pero Ya se considera Como un pequeño Pueblo Ahí tenemos Una gasolinera Muy rara La verdad No es Pemex Está muy Muy rara Y bien Unos cuantos Un kilometrito 500 metros De pueblo Y se acabó Continúa La carretera Por acá Ha de estar La cachimba De Doña Pelos Un poquito Más escondida Fallo de motor Llegamos A Caburca Afortunadamente Y por aquí Vamos a detener La marcha Y se hace Tráfico Para entrar Se hace Tráfico Para entrar Al pueblo Ojalá Y no haya Demasiado Para no Tardar En Entrar Al taller Y dame Chance Por favor Déjame Pasar Gracias Si me dejó Si Bien Uy Cuanto Cuanta cola Para pasar Mucha fila Muy larga Game world Solo pasaron Unos cuantos Y ya se Puso Otra vez En rojo Está Está muy Rápido El semáforo No deja Pasar a nadie Bueno Ya en este Semáforazo Muy probablemente Me va a tocar Bien Vámonos Vámonos Tampoco 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 Que impresionante Que impresionante Ahí lo dejo Ahorita va a pasar el otro camionero Ahorita en corto, ya vine por aquí Por Boulevard Y Guadalupano Ahorita va a dar vuelta Y entra por aquí por la empresa Y para llevarse mi remolque ¿Por qué? Porque este camión ocupa Ocupa revisión Aquí dejamos al remolquito Lo siento Y lo metemos aquí al servicio Lo formamos Miren aquí tenemos otros dos camiones enfermitos Pues ni modo Aquí nos toca esperar, apagamos Y espero que todo salga bien Aquí con este truck, que lo reparen Y que quede bien para los próximos videos Amigos, nos vemos Happy trucking